¿Qué tal? ¿Cómo están? Día miércoles promediando la semana, la mitad de semana, con mucha información. Ayer tuvimos reunión de Consejo Superior. Vamos a estar hoy tratando cada uno de los temas que se habían adentrado justamente en las sesiones ordinarias del Consejo. Y también se suman a esto las distintas personalidades, las visitas de la doctora Dora Barrancos. Vamos a compartir fragmentos en un ratito nomás de su investidura como doctora honoris causa de nuestra casa de estudios. Y también la visita de mañana vamos a estar adelantando del profesor Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Habrán visto ustedes, recién venimos enganchaditos de otra propuesta que se ha sumado a Unirío TV, tal es el programa Unijoven, compañeros de nuestra área, integrados por Vanessa Pérez García, Juan Rucci, Noelia Puebla y Aníbal Tampasi, quienes comparten una nueva propuesta, una nueva iniciativa que nos va a ir acompañando durante el transcurso del año de este 2023. Si les parece, entonces ya compartimos la primera nota, la primera noticia de la edición del día de hoy. Lo adelantábamos recién, la visita de Daniel Filmus el día de mañana, jueves, charlamos con el secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Luis Otero, quien nos comentaba los pormenores de su visita y acerca de las actividades que venía a hacer el ministro con su equipo de trabajo, con su gabinete, para recorrer distintas instalaciones de la universidad y también ofrecer una disertación. Escuchamos las palabras de Luis Otero. El día jueves nos va a visitar en la universidad el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, el licenciado Daniel Filmus, en compañía del doctor Pablo Núñez, que es subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio, y de la doctora Marisa Senzabela, que es la presidenta del FONCIT, del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los hemos invitado para que hagan una disertación en la universidad, recorran espacios de la universidad, donde estamos instalando los equipamientos que hemos adquirido recientemente a partir de programas de la Agencia Científica y Técnica y del programa Equipar Ciencia. El programa Equipar Ciencia se nos ha adjudicado equipamiento por más de un millón de dólares. Uno ya lo hemos comprado, el otro estamos en proceso de licitación para la compra. Y también vamos a conversar con el ministro acerca del programa Construir Ciencia sobre el proyecto que tenemos con el ministerio para la construcción de laboratorios para ciencia y tecnología de aproximadamente unos 2.500 metros cuadrados con la planificación que hemos presentado y ha sido aprobada su presentación en el ministerio. Vamos a seguir discutiendo sobre esta presentación y los pasos a seguir siguientes para su concreción. Estos avances no tienen precedentes en nuestra universidad, no solamente por la importancia en la inversión, sino también porque ahora la Universidad de Río Cuarto va a ser un centro que reciba científicos de todo el país. Sí, por suerte sí. En su conjunto, en cuanto a la importancia de la inversión en ciencia y tecnología, entre los equipamientos que hemos adquirido y los que estamos comprando, superamos los 2.200.000 dólares, y en la construcción del edificio, el presupuesto aproximado es de 5 millones de dólares. Así que sí, va a ser la inversión en ciencia y técnica más grande en toda la historia de la universidad y nos va a permitir situarnos como referente en el centro de la República para la calidad del equipamiento de alta complejidad que estamos adquiriendo y para también tener los laboratorios adecuados para esos equipamientos. Así que sí, es muy importante y estamos bastante contentos con el apoyo que hemos tenido del ministerio. ¿Cómo han recibido estas novedades los científicos y becarios de nuestra universidad? Bueno, esperamos que muy bien, porque realmente son los destinatarios, ¿verdad?, del esfuerzo que hace la Nación y a través de la Nación, el pueblo argentino, porque hay que siempre recordar que estas inversiones son patrimonio del pueblo de la Nación que pone a disposición sus recursos para que nosotros demos la adecuada utilización de esos recursos para avanzar en la ciencia y la tecnología para el beneficio de la sociedad. Entonces, sí, en este caso los científicos de la Universidad de Río Cuarto van a ser los usuarios, pero los directos beneficiarios, esperamos, sea el pueblo argentino. El gas natural es uno de los viejos anhelos que persigue la Universidad Nacional de Río Cuarto, principalmente en el seno de las residencias estudiantiles universitarias. Tales residencias fueron creadas en el año 1992, ya tienen 31 años, y siempre se planificaba paso a paso distintos avances, distintas modalidades, hasta que finalmente se llegara a concretar la anhelada obra del gas natural. Este tendido de la red del gas comenzó a vislumbrarse el año pasado con los primeros trabajos, con los primeros movimientos de los tendidos de redes, y se prevé finalizar la obra para, antes de comenzar este invierno, en julio del 2023. Juan Carlos Amati, Secretario de Coordinación y Técnica de Servicios de nuestro campus universitario, nos adelanta los avances al respecto. A partir de diciembre del año pasado empezamos a desarrollar la obra ya con el tendido de caños. Nosotros pudimos agarrar y dividir la obra en 13 bloques, esos bloques son los bloques de regulación y medición, que se acordaron con Ecogas y que van a permitir conectar a la red de gas natural los distintos departamentos, cada bloque puede alimentar 8 departamentos. Hoy llevamos adelante la obra con, son 13 bloques en total, llevamos concluidos 5 que están también certificados por Ecogas, certificación parcial porque la definitiva se da en el momento de la conexión de la red de gas. Estamos también con la expectativa de poder terminar 2 más en estos próximos días y nos quedarían un total de 5 por contratar y desarrollar. El plan es que antes del próximo invierno se pudiera terminar la obra. El tema está también en que hay que desarrollar la obra de media presión y que bueno, esto depende de una decisión de Ecogas de Córdoba y que si bien el tendido de la red de media presión es más rápido que el de la obra en los departamentos porque serían unos 500 metros de red de gas de media presión, pero bueno, es importante poder culminarlo para que los departamentos puedan ser alimentados con el gas natural. Hay que remarcar que los departamentos se encuentran ocupados por estudiantes y esta obra ha sido organizada, planificada, para que se pueda ir avanzando, se pueda ir haciendo sin molestar las actividades académicas de los chicos. Sí, esa era una cuestión que antes de arrancar el año pasado estábamos con muchas dudas de cómo hacerlo porque uno lo que trata es de interferir lo menos posible en la vida cotidiana de los chicos, pero bueno, la obra va avanzando y a medida que nosotros vamos terminando las inspecciones parciales se conectan las garrafas que ellos tienen a los nuevos puntos de regulación. Entonces de esa forma pueden tener el mismo servicio de gas que tenían hasta el momento, pero con unas condiciones de una cañería nueva mejor que la que tenían y con mayor seguridad. Nos toca hablar ahora del transporte urbano de pasajeros, tema álgido, si lo hay. Sabemos bien que recién el año pasado, después de varias décadas que la empresa SAT ofreciera el servicio en nuestra ciudad de Río Cuarto se llamó a licitación, ganando obviamente la empresa SAT la prestación para el servicio de transbordo de pasajeros de la ciudad de Río Cuarto. A partir de allí, de entonces, hubo una serie de cambios, de innovaciones. En diciembre del 2022 se creó un nuevo sistema de transportes y a la par también se generó una comisión de transporte en este caso integrada por la misma empresa SAT la Municipalidad de Río Cuarto y nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto para ir haciendo un seguimiento acerca de las distintas novedades y cómo iba encauzándose el nuevo sistema de transporte en nuestra ciudad. Hay problemas, todos lo sabemos, principalmente el transbordo. Los estudiantes protestan porque desde algunos barrios dicen que tienen que tomar como cuatro unidades de colectivos para poder llegar finalmente al campus universitario. Con motivo de esto, Carles Maldone y Valentina Conti consejeras superiores estudiantiles de nuestra universidad nos adelantan los comentarios que abordaron en la sesión del Consejo Superior donde pidieron formalmente que el Consejo se expida y haga un relevamiento y un informe acerca de la situación del transporte de pasajeros en nuestra ciudad. Con todo el tema del nuevo sistema de transporte y toda esta problemática la verdad que nos pareció importante recaudar datos concretos para ver cuál era la problemática que tenían los estudiantes. Nos han contestado la encuesta unos 700 estudiantes lo cual es una muestra significativa de lo que está sucediendo con el transporte y en esa encuesta surgió lo que ya veníamos viendo. Es un sistema ineficiente, un sistema que los transbordos no funcionan y quizás no es la problemática solamente el transbordo sino todo el sistema integral de transporte no está pensado y ni siquiera contempla la situación de los estudiantes. Dentro de algunos datos que acá les voy a leer, por ejemplo, el 60% nos manifestó tomarse cuatro colectivos por lo menos para llegar a la universidad. Eso es un dato increíble porque además el siguiente dato que nos da la encuesta es que el transbordo que un 63% de los estudiantes manifestaron que hay una demora entre 30 minutos a una hora en la espera del segundo colectivo. Es decir, han incrementado casi más del doble la demora para venir a la universidad. Y también cuál fue el balance o el beneficio de haber tenido una reunión el día 15 de marzo con la Comisión de Transporte. aquellos datos que les pudieran servir para sumar a esta encuesta que realizaron. Bueno, nuestra encuesta fue la única fuente de datos formal, digamos, además de la encuesta de los no docentes, perdón, del gremio docente. Pero, bueno, la empresa simplemente fue con algunas planillas de Excel, de horarios y manifestando que la situación se encontraba con regularidad, que los colectivos pasaban, que los transbordos funcionaban y que esta demora no existía. Por parte de la municipalidad, por primera vez se admitió que no existe un sistema eficiente, como venían publicitando hace ya un par de meses. Pero, bueno, tampoco nos han dado una respuesta concreta. Si bien hemos pedido, por ejemplo, que se vayan publicando los relevamientos que va haciendo la propia municipalidad, que, bueno, entiendo que los vienen haciendo, bueno, no ha habido una respuesta positiva por cuestiones administrativas. Nos dicen que esas cuestiones tienen que ir por un circuito interno para presentárselas a la empresa y por lo cual no se puede publicar. Bueno, nosotros la verdad que no entendemos por qué esto es así, pero, bueno, vamos a seguir con las actividades que tienen que ver con el reclamo. Por ejemplo, en el día de hoy presentamos una nota del Consejo Superior y así vamos a seguir, bueno, con todas las instancias que queden hasta que el sistema mejore. No pedimos un cambio de sistemas al anterior, ni tampoco pedimos tal o cual modelo de transporte, sino pedimos eficiencia, ¿sí? Que los estudiantes puedan llegar a clases, que los docentes puedan usar el servicio de transporte y no tengan que usar autos particulares y que, bueno, sea un servicio digno para poder acceder a la educación pública. En la última reunión de la Comisión de Transporte, desde la Secretaría de Transporte, remarcaban esto que aparentemente del municipio y ellos mismos estaban en disconformidad con cómo está funcionando, pero, bueno, por momentos, hasta hace poco, estaban más o menos conformes, ahora no. Entonces, bueno, no podemos saber realmente qué es lo que piensan ellos, solamente sabemos lo que nos dicen. Aceptan nuestras problemáticas, o sea, están abiertos, está la mesa de diálogo, pero lo que no vemos en realidad es deficiencia en, bueno, tomar esas propuestas, esos acercamientos que les hacemos y volverlos un intento de solución. Y a propuesta de ustedes, desde el claustro estudiantil, ¿cuáles son las medidas que van a tomar desde el Consejo Superior y desde la universidad? Bueno, ahora el Consejo Superior ha decidido hacer un pronunciamiento dando apoyo a todo esto que se viene hablando y recalcando y tomando más que nada lo último que se habló en esta mesa de diálogo, esta Comisión de Transporte acá de la UNI. Y, bueno, tratando de, ya con el Consejo Superior como respaldo, sabemos que siempre ya es otro el impacto a nivel social, a nivel de la municipalidad y a nivel de estos actores que deberían estar actuando. Si bien, supuestamente, estas mesas de diálogo sirven y meten cierta presión, ya que el Consejo Superior apoya y agregue, en todo caso, algún tipo de reclamo y se pronuncie, sabemos que genera otro impacto. Y, bueno, ya que el próximo Superior salga ese pronunciamiento con un relevamiento que tenemos pensado hacer también, que hemos pedido que sea a nivel institucional, porque por ahí desde el estudiantado se hace lo que se puede, pero obviamente se dejan un montón de cuestiones afuera y no es por ahí lo más eficiente. Entonces, bueno, además de ese pronunciamiento, se quiere trabajar en un relevamiento a nivel institucional, por los medios institucionales, cosa de, bueno, en estas instancias de diálogo que tenemos acá con la empresa y con la municipalidad, acercar este relevamiento con un poco más de peso. Cerramos así este primer bloque, este primer segmento de Unirío TV Noticias. Ya venimos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. ¿Fetichista? ¡Yo, Dora! ¡Feminista! ¿Te enteraste? ¿Sabés que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la... El... Profesional de la salud en la consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Unirío TV, Televisión Universitaria. La cuarta edición del Festival de Otoño Polifónico que organiza la Municipalidad de Río Cuarto se viene desarrollando a buen ritmo, a pesar, ¿no es cierto?, de las inclemancias del tiempo. Estaban previstos principalmente los primeros actos, los primeros movimientos, los primeros conciertos en el anfiteatro. Por causas climáticas se pasaron al Coloso de Banda Norte. Habíamos dicho, no es que nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto era uno de los escenarios que iba a albergar a distintas actividades que se iban a enmarcar justamente en la cuarta edición de este festival. Es así que mañana, en el seno de la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Gonzalo Antuña ofrecerá un concierto de guitarra clásica componiendo y haciendo versiones propias de distintos compositores de música clásica europea. Escuchamos a Gonzalo Antuña. Esta es la cuarta edición del otoño y es la tercera vez que soy invitado, gracias a Dios. Así que, bueno, va a ser nuevamente en la Universidad, aquí en la Biblioteca Juan Filloy, el próximo jueves, así que los esperamos. Yo voy a dar un concierto de música de guitarra clásica y romántica. Justo tengo acá el instrumento, que es un instrumento original de más o menos 1870, por ahí. Es de origen inglés y voy a tocar toda música europea. ¿Cómo se va a estructurar el concierto? ¿Qué características específicas tiene? Mira, va a ser un concierto, a mí me pidieron que diera un concierto de 40 minutos en un principio, yo quizás lo extiendo un poquito más, pero va a ser sin corte, o sea, va a ser un concierto continuado, por supuesto, entre pieza y pieza voy a ir explicando un poquito de qué se trata, porque hay compositores franceses, otros españoles, otros italianos, entonces, por ahí uno va contando algunas anécdotas de los compositores y bueno, de eso la gente también le ayuda un poco a conocer y a meterse un poco más en la música, ¿no? ¿Cómo ves el desarrollo de este festival de Otoño Polifónico y la posibilidad de llevarlo a distintos escenarios, en este caso a la universidad? Mirá, yo creo que es lo más importante que se hace a nivel ciudad y a nivel región, creo, en el año, me parece que es por mucho lo más importante, porque no solo convoca a música clásica, sino música de folclore, hay camaratas vocales, entes artísticos que traen quintetos de jazz, quinteto de tango, tríos, digo, diferentes formaciones y tenemos dos solistas que vienen, una pianista de Rusia, que no me acuerdo el nombre ahora, pero me imagino que si viene de Rusia y es pianista, tiene que ser buena. Y tenemos nuestro referente internacional, que ahora es la bandera. Después, por el lado del folclore, tenemos al Rally, que es uno de los mejores progresistas del folclore y que realmente yo lo conozco en persona y es una persona maravillosa. Y así como eso, tenemos la orquesta del Conservatorio Fandango, que hace en tango, la orquesta municipal. Tenemos muchísimas propuestas, que es mucho, pero está buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, por ahí se hace todo en una semana y a veces hasta no alcanza para ir a ver, porque son muchas cosas. Que se haga en la universidad me parece excelente, excelente, porque eso también abre un poco el público a gente que viene de la región, a chicos más jóvenes, que por ahí uno está más conectado a las redes y no tanto a lo real, ¿no? Entonces, estos conciertos que son reales, creo que está muy bien, está muy bien pensado que se haga en la universidad. Después también me enteré que se hace en el hospital San Antonio de Pado, hay un montón de lugares saliendo de las salas, digamos, conocidas, ¿no? Como el teatro, el teatrino y demás. Lo habíamos adelantado al comienzo de la presente edición. Hoy nos vestimos de gala, recibimos la visita de Dora Barrancos, prestigiosa socióloga, historiadora, política y militante de feminista de nuestro país, quien fue investida como doctora honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Recuarto por el premio, justamente, a su vasta trayectoria. Escuchamos, compartimos algunos de los principales fragmentos de su exposición en el aula mayor de nuestra Universidad Nacional de Recuarto, José Alfredo Duarte. Lo que quiero decirles es, además de mi profunda gratitud a la Facultad de Humanidades, de Ciencias Humanas, que fue la iniciadora de esta desventura y que fue recogiendo, entonces, amenidades, el imperio del cariño y de la voluntad, porque, sí, acá, gracias, gracias, hija, mi recorrido es ese mix tremendo de un acto teórico con un acto empírico de transformación. Yo no sé dónde está, en qué lado de mi subjetividad más profunda, efectivamente, ese reconocimiento de esos años cuando fui directora del CONICET, en que tuvimos dos ciclos, un ciclo aventuroso, un ciclo de gran apertura, temáticas y de expansión, sobre todo, de oportunidades para las jóvenes generaciones. Con aquellos números de becas que eran exorbitantes años tras años, me refiero a los años 2013 en adelante, están ahí los gráficos, en cualquier momento se pueden ver, cómo iba siendo, digamos, absolutamente exponencial la expansión de becas y la expansión desde ya de la carrera de la investigador científica. Porque esto del investigador científico es todo bien incómodo que tenemos, ¿no? Pero se llama todavía así, carrera del investigador científico. Bueno, entonces, fueron años durísimos para mí, sobre todo los últimos años cuando vino el terremoto que nos acometió y que transcurrió en ese cuaterno del 15-16. Yo, a veces, estos días, con los 40 años de democracia, he recordado aquellos primeros días de 2016. Y los invito, les invito a recordarlos. ¿Recuerdan esa película? Hay que recordarla. De la misma manera que, obviamente, se cerraron olímpicamente ministerios vertebrales, ministerio de trabajo, ministerio de ciencia y técnica, ministerio de salud. Hubo otros dolores de ese parto siniestro. Bueno, me acuerdo perfectamente cuando la querida Milagro Sala fue encarcelada. Ahí nomás, esos días de enero del 2016. Era muy desconfortable tomarse vacaciones en esos días. Y yo nunca lo había mencionado, pero, en fin, no es una página biográfica demasiado estridente. Yo estaba desesperada porque, efectivamente, la posibilidad del desempleo era grande en el CONICET. Debo decir, debo decir, noblesa obliga, que no se desemplearon personas en lo que era el ministerio y el CONICET. Hubo ahí un cuidado. Y hubo un cuidado, yo siempre lo voy a señalar, por parte también de lo que se llama la organización burocrática, el CONICET. Me acuerdo haberlo saludado particularmente al gerente, al gerente de la parte de recursos humanos y demás, porque, en fin, había dos cosas enojosas. Había que presentar el listado de las personas que trabajaban, lo que era una manera de entregar en bandeja la nómina posible de ser cesanteada, pero venía con una recomendación de que no había ningún sobrante en ningún lugar. Todos esos cargos estaban justificados. Y les voy a decir por qué. Porque en el crecimiento exponencial que había tenido el CONICET, primero el ministerio era nuevo, pero en el crecimiento exponencial del CONICET, la enorme mayoría del contrato de empleo es artículo 9. No sé si hay gente del CONICET acá, que es una forma precaria, inventada, después de las tremendas telurias desajustadas de ese otro fantasma al momento que fue el primer neoliberalismo menemial del Menemata. Llegamos así al final de nuestra tercera edición de UNICRIO TV Noticias. Escuchábamos con mucha atención los fragmentos, los momentos más emotivos de la ceremonia de investidura del doctorado honoris causa de Dora Barrancos. Justicia social con justicia de género fueron sus últimos conceptos tan claros, tan precisos, tan contundentes como sus convicciones de vida. Será hasta el día de mañana entonces. Que tengan todos una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!